Adelante, diputado. Buenas tardes, señor presidente. ¿Me escucha bien? Perfectamente. ¿Me escucha, señor presidente? Perfectamente. Adelante. Gracias. Bueno, hoy se está tratando el presupuesto y la ley impositiva que estructuran las prioridades hacia el próximo año. Y lo primero que quiero decir es que no todos los bloques conocemos los detalles ni el texto de este proyecto y de la ley que se acaba de votar. O sea, se acaba de votar sin que todos conozcamos los detalles del proyecto, a pesar de que lo hemos solicitado en varias ocasiones en el transcurso del día de hoy y en días previos. Lo que hay que decir también es que lamentablemente esto que se votó no va en función de resolver las necesidades de las grandes mayorías. Continúan con las mismas recetas. Se autoriza a reestructurar la deuda del gobierno anterior. Se convalida, sí, una deuda que es mayormente en moneda extranjera. Que, como ya dijimos, no fue inversión social y que dejó a la provincia quebrada. Es una gran estafa que cuando eran oposición a Vidal, los que hoy gobiernan la provincia denunciaban. Pero ahora, no sé qué pasó, la pagan sin siquiera investigarla. Además, se autoriza al ministro de Economía a readecuarlo, a readecuar este presupuesto en función y en caso de que se acordara con los bonistas. O sea, lo que se firmó o lo que se aprobó es un cheque en blanco con la firma de todo lo que votaron afirmativamente a favor de esa negociación. Bueno, en intereses de deuda solamente se va a pagar cuatro veces lo destinado a viviendo. Más del doble de lo destinado a obras de agua potable y 60 veces más de lo que se va a destinar a garantizar internet en las escuelas. Tanto se habla de las escuelas, bueno, 60 veces más de lo que se va a destinar para garantizar el acceso a internet de los alumnos, de las alumnas, también para los y las docentes. Y además pretenden tomar nueva deuda. ¿Para qué? Para pagar vieja deuda. Los gastos corrientes, que son la mayoría de los gastos, aumentan un 30% con un nivel de inflación proyectado que es un dibujo, eso está clarísimo. El propio Banco Nación habla de una inflación de 48% para el año 2021. Es un recorte de gastos de cerca de 20 puntos, es decir, un ajuste en toda la línea. En medio, además de la crisis social profunda que atravesamos, lo destinado a salud o a desarrollo social queda a niveles del 2018, que fueron las partidas más bajas de la última década. Y además una parte importante de los 9 millones que dejan de cobrar el IFE, de trabajadoras, trabajadores que dejan de cobrar el IFE, viven en nuestra provincia. A ellos el actual presupuesto no les da ninguna respuesta, quedó clarísimo. Presentan además con bombos y platillos un plan para construir 33.000 viviendas y 85.000 lotes con servicios en los próximos tres años. Hay que decir que a ese ritmo, y si la crisis habitacional no aumentara, tardarían 58 años en resolver el déficit de vivienda. Me parece que es un poco mucho. Con respecto a los trabajadores del Estado, el presupuesto ni siquiera plantea una pauta salarial, no dice tampoco cómo se va a recuperar lo perdido frente a la inflación en este último año. En las últimas semanas se volvieron a movilizar los trabajadores de la salud. A poquitos días de Navidad estuvieron en la primera línea los que no cubren la canasta básica. Hay que decir que un médico que recién empieza y trabaja 36 horas cobra 46.000 pesos. La mayoría de las enfermeras que trabajan 48 horas semanales como mismo, cobran alrededor de 44.000 pesos. Muy lejos de lo que cobra un funcionario político, un diputado o un intendente que rondan entre los 300.000 y los 800.000 pesos de sueldo por mes. La verdad que hay que tener cara para decir que este es un proyecto que considera las necesidades de las grandes mayorías obreras y populares. Ellos, los trabajadores esenciales, deben sumar cargo tras cargo para no vivir en la pobreza con su salario, mientras que otros cobran esos sueldos exuberantes. Quienes sí tuvieron un aumento histórico, y ya lo dijimos aquí también, fueron las fuerzas represivas. Después de rodear a punta de pistola la casa de gobierno, obviamente. Esto, al haber cedido el gobierno, es un peligroso fortalecimiento de las fuerzas represivas. A pesar de que la mayoría de las muertes por gatillo fácil y en las comisarías se concentran aquí, en nuestra provincia. La mamá de Facundo Castro, por ejemplo, sigue esperando que el Estado le explique qué pasó con su hijo y sigue exigiendo justicia. Pero la decisión del gobierno es empoderarla, porque obviamente estos ajustes que se votan acá no pasan, y lo saben muy bien, por experiencia propia, sin la represión, como vimos en Guernica, cuando avanzaron con 4.000 efectivos o más, topadoras contra la familia sin techo, prendiéndole fuego los pocos que tenían. La verdad que tienen bastante experiencia. Este ejecutivo, como los anteriores, además ve en el IOMA y en el IMSS una caja en la cual meter mano, como si fueran recursos propios. Obviamente que los sindicatos, las organizaciones de afiliados, están rechazando la posibilidad de que se apropien de un supuesto excedente de IOMA. Como lo dijimos en la audiencia pública que hicimos junto a decenas de organizaciones, los verdaderos dueños de IOMA son los trabajadores y los afiliados. Esos recursos deben ir en más y en mejores prestaciones, no a financiar a los especuladores. Por último, hay que decir que los medios vienen publicando que los bloques mayoritarios llevan semanas de intensas negociaciones para que salga este presupuesto a la medida del FMI. Quedó claro que lo que estaba en juego no era si pagar o no la fraudulenta deuda. Tampoco se peleaban por aumentar la partida de salud o recomponer los salarios. No, no, eso ni hablar. En esa rosca, en ese toma y daca no figura la necesidad del pueblo pobre y trabajador. Quedó clarísimo. Por todo esto, obviamente hay que decirlo, nosotros desde el Frente de Izquierda Unidades de nuestra banca, desde nuestro partido, el PTS, rechazamos el presupuesto que está hecho a la medida de los fondos buitres y del FMI. Nuestro voto negativo puede ser que sea minoritario en esta Cámara, pero más temprano que tarde se van a dar cuenta que vamos a ser miles los que salimos a enfrentar este nuevo saqueo en las casas. A pesar, incluso, de las direcciones sindicales burocráticas que este año dejaron pasar rebajas salariales, vestidos, suspensiones, miraron para otro lado cuando se desalojaba sangre y fuego a familias que nada tienen, entre otras cuestiones que ya hemos detallado también. Señor Presidente, desde el Frente de Izquierda insistimos en el desconocimiento soberano de la deuda porque es el punto de partida para poder invertir las prioridades y obviamente que esta crisis no la paguen los que menos tienen, sino que la tienen que pagar los banqueros, los especuladores y los grandes capitalistas. Insisto, la crisis la tienen que pagar los capitalistas y no el pueblo pobre y trabajador. Por eso rechazamos este proyecto y obviamente vamos a seguir insistiendo en la movilización extraparlamentaria en las calles independientes para enfrentar este ajuste y todos los que vengan, porque lo que quedó claro es que preparan nuevos ajustes también. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Telecarbonara. Tiene la palabra el...